Esta es la ventana de inicio en Revit Desde aquí podrás acceder a proyectos y familias Abrir o crear nuevo Desde cero o a partir de plantillas En este caso veremos cómo hacerlo a partir de una plantilla La forma más común de iniciar un proyecto en Revit Revit cuenta con diversas plantillas por defecto La plantilla de construcción, arquitectónica La plantilla estructural y la plantilla mecánica Dependiendo del cual área vas a trabajar En este caso vamos a iniciar con una plantilla arquitectónica Damos clic en ella para iniciar Veamos cómo se compone Vamos al navegador de proyectos Y uniremos las vistas rápidamente para tener mayor visibilidad Vamos a desplegar planos en planta Por defecto la plantilla arquitectónica ya nos genera varias vistas Nivel 1, nivel 2 Y planimetría general o vista del sitio completo Nos genera también planos de techo Nivel 1, nivel 2 Una vista en tres dimensiones Además hay tabla de planificación de habitaciones y de puertas Y contamos con algunas familias Por defecto ya incluidas como perfiles Muros, apilados básicos Cubiertas, canalones, cielo rasa de cubiertas Cubierta básica o en postas También podemos encontrar suelos Con borde de losa o suelos Y diferentes tipos disponibles Lo mismo para techos Techo básico Techos compuestos Con diferentes opciones Ventanas Ventana doble contra ventana Ventana simple Ventana simple contra ventana Vaya, encontraremos varios elementos básicos para iniciar a trabajar Además de las vistas ya generadas Que podremos modificar y ajustar de acuerdo a las necesidades del proyecto Lo importante de una plantilla Es que nos regala una base con la cual podemos iniciar a trabajar Ahora abriré otra instancia de Revit Para chequear cómo se comporta otra plantilla Tenemos nuevamente la ventana de inicio Seleccionemos una plantilla estructural Y veamos algunas de las diferencias entre ambos Ahora tenemos una sección llamada planos estructurales Y tenemos más divisiones o elementos en las vistas creadas Un plazamiento, nivel 1, nivel 1 analítico, nivel 2 y nivel 2 analítico Además tenemos un modelo analítico Y alzados Este, norte o este sur Igualmente vamos a contar con diferentes elementos en las familias Por ejemplo, armados estructurales Barra de armadura, forma de armadura, ganchos Y tratamiento de extremos Además de armazones estructurales Como vigas de alancha En H, hormigón, vigas rectangulares O secciones huecas circulares Entre otro tipo de elementos estructurales Recuerda, la importancia de las plantillas Es que nos otorgan una base con que iniciar Dependiendo del área en la que nos estemos Especializando en ese momento Un proyecto podrá contener muchas áreas La arquitectónica, la estructural, la mecánica El mobiliario Si nos vamos a entes más avanzados Lo importante es empezar a trabajar con plantillas Para de esta manera Tener una base con la cual iniciar nuestro proyecto Estamos en la ventana de inicio de Revit Desde aquí podemos acceder a proyectos y familias Veamos cómo crear un proyecto nuevo desde cero Vamos a dar clic en nuevo Aparecerá la ventana de proyecto nuevo Desde aquí podemos designar un archivo de plantilla De construcción, arquitectónica, estructural o mecánica En este caso vamos a seleccionar ninguno Y estaremos creando el proyecto desde cero También podemos decidir si deseamos crear Un proyecto o una plantilla de proyecto Una vez que sabemos los requerimientos Más o menos número de plantas Y elementos que requeriremos en nuestro proyecto Podemos decidir irnos por una plantilla de proyecto Y generar estos elementos y listas Que generalmente sabemos que vamos a usar Por supuesto pueden ajustarse y definirse en cualquier momento E incluso modificando La idea es tener una base fija con la cual poder iniciar En este caso vamos a dar clic en aceptar Enseguida nos preguntará Qué sistema de medida deseamos usar en el proyecto Imperial o métrico En este caso seleccionaremos métricos Ahora vayamos al navegador de proyectos Y desplegaremos las vistas Como verás se han generado tres vistas de plano Estructurales, plantas y techo Cada uno de ellos contiene únicamente un nivel Vamos a generar algún elemento Para que podamos trabajar con estas vistas Como verás los muros también se encuentran limitados Cualquier elemento que necesitemos Tendremos que cargarlo No se han cargado familias de puertas El proyecto está completamente desde cero Sin embargo podemos seleccionar Y cargar elementos Conforme los necesitemos Esto es muy sano Si queremos definir desde un inicio Tipo de puerta, tipo de ventana O tipo de columna O tipo de cada elemento Que vamos a incluir en el proyecto Y podemos repetir la operación Para cada elemento que sea necesario Regresemos al navegador Como verás no contamos con ningún alzado Tendríamos que ir a vista Y generar un alzado Dependiendo Del lado que asignemos Podremos visualizar Ahora solo tenemos que posicionarlos Posteriormente podemos Modificarlos los símbolos Y ajustar las escalas Ahora contamos con cuatro alzados Como verás Al ser personalizados Tenemos que ajustar todos los elementos Los campos de vista Los rangos E ir anexando los elementos necesarios Para nuestro modelo También podemos cargar familias de muros Vayamos a arquitectura Seleccionamos componentes Y colocamos un componente Si deseamos cargar una familia Vamos a buscar muros En este caso son muros de retención Que podremos integrar en el proyecto De esta manera podremos ir cargando Cualquier tipo de objetos que sea necesario Otra forma de hacerlo Es directamente desde el navegador Vayamos a familias Y busquemos algún elemento Tendremos muchos tipos disponibles Una vez que lo carguemos Podremos utilizarlos O bien podemos crear elementos propios Editando el tipo Duplicando Y modificando sus propiedades Podemos insertar tantos elementos y categorías Como sean necesarios O modificar su grosor De esta manera podemos iniciar un proyecto desde cero Y determinar sus especificaciones Y determinar sus especificaciones Vistas y necesidades De acuerdo a tu proyecto Veamos como ajustar y designar niveles en el proyecto Para esto necesitaremos un proyecto que conste de varios niveles O por lo menos tener una planta La cual podamos modificarla Vayamos a una sección Actualmente tenemos designados varios niveles Tenemos un número de segmentación Un nivel 1 Un nivel 2 Un nivel 3 Y nivel superior de cubierta Para ajustar cualquier nivel Seleccionamos y arrastramos Eso sería realmente el nivel superior de nuestra cubierta Supongamos que deseo Seleccionar un plano En el cual pueda visualizar Este barandal de concreto O pretil Por lo tanto Necesitaría colocar un nivel Para lograr visualizar Una sección en planta De este punto Repitamos la operación Seleccionamos el nivel Presionamos Shift Control Y arrastramos Esta altura es modificable En cualquier momento Por ejemplo 6000 Y también podemos designar Los muros a esa altura Vayamos a propiedades Y vamos a conectarlo A ese nivel Actualmente aparece como nivel 6 Como verás Se actualiza inmediatamente Podemos designar cualquier nombre Por ejemplo Nivel de pretil En terraza En terraza Ahora vayamos al navegador Y como verás Aún no tenemos esta planta En el listado de planos Vayamos a vista Y seleccionamos Vistas de planos Planos de planta Podemos seleccionar todos los niveles De los cuales Aún no tenemos Le damos clic en aceptar Y generamos los planos Vayamos a nivel Pretil Terraza Y ahora podemos apreciar Toda esta planta Vamos a cambiar la vista Para que podamos visualizarlo mejor Y activar la región de recorte De esta manera Podemos visualizar Un plano a esa altura Vamos a regresar a la sección Y nota que Puedes generar Un nuevo plano Y un nuevo nivel En cualquier punto Y visualizarlo Según sea necesario De esta manera Podrás optimizar El flujo de trabajo Y generar tantas vistas En sección Como requieras Las rejillas Corresponden A los ejes En un proyecto arquitectónico Que nos permiten Organizarlo Y delimitarlo De esta manera Podemos localizar Elementos Entre diversos ejes Por lo general Designamos ejes A los muros principales Para ubicar Cada elemento Dentro del plano arquitectónico Veamos Cómo generarlos Vayamos a la fecha Arquitectura Y en referencias Seleccionemos rejilla O podemos teclear GR Inmediatamente Se abre Un menú contextual Con el cual Podemos trabajar Vamos a seleccionar Una línea O podemos seleccionar Líneas Simplemente A través de los elementos Por ejemplo En el eje central Y damos clic Inmediatamente Se generará Un elemento A partir de estos Checkboxes O cuadros De identificación Al final Podemos Determinar Cómo quedará La etiqueta También También podemos romperlo Para abrir Su ángulo Y bloquearlo Vamos a continuar Designando Algunos elementos Con la misma herramienta Y seleccionándolo Al centro del muro Lo bloqueamos Y lo desbloqueamos Como verás Son muy sencillos De aplicar Ahora Generemos Uno Desde cero Podemos Designar La altura Deseada Y arrastrarla Y de esta manera Podemos generar Rejillas Para cada uno De los elementos Deseados E irlos Alineando Según sea Necesario En este caso Estamos trabajando Con el eje central De cada muro De manera automática Se irán denominando Según la numeración Que tenga Por defecto Revit Arrastrarlos Reubicarlos Y colocarlos Es muy sencillo De manera Que puedas Personalizar Todos los elementos En el modelo Y organizar A través De las rejillas Una vez Que los alineas Cada una De las burbujas Te permitirán Moverlos rápidamente Mientras se mantenga Esta relación Al jalar Uno De los ejes Se jalarán Todos los demás Ajustándose Al mismo paño Lo cual Resulta Muy cómodo Para mantener La geometría En el modelo Si deseas Ajustar La escala Tengo que comentarte Que estos elementos Son de visibilidad En pantalla Por lo tanto Lo vamos a controlar A través De la escala Si modificamos La escala De visibilidad Podemos Modificar El tamaño De los elementos Tanto en textos Como en ejes Que estaremos Visualizando O bien Personalizar La escala En caso De que estés Trabajando En una escala Correcta Por ejemplo Uno a cien Pero desees Un elemento Más pequeño Más grande O diferente Tendríamos Que modificar La familia Para llegar Al resultado Deseado De no ser así Bastará Con que Ajustemos La escala Y trabajemos Con ella Como verás Es bastante fácil Generar Estos elementos Que nos ayudarán A mantener El orden Y designar Áreas Dentro De los planos Arquitectónicos Gracias A sus cualidades Paramétricas Revit Hace muy sencilla La manipulación De un modelo Por lo tanto Obtendrás Elementos Flexibles Que podrás Modificar Rápidamente Ajustando Tus diseños Y proyectos Esto se verá Reflejado En tiempo Calidad En opciones En formas rápidas De generar cambios Por ejemplo Veamos Cómo funciona Con los muros Vamos a seleccionar Cualquier muro Como podrás ver Tenemos Unas cotas Contextuales Que no son Permanentes Y que aparecen Únicamente Al seleccionar Los elementos Y se encuentran Referenciadas A los elementos Continuos En este caso La puerta Está referenciada A ambos muros Puedes moverla Y observar Y observar Cómo varían Las dimensiones De esta manera Puedes centrarla Rápidamente O simplemente Designar La distancia A la cual Quieres colocar En todo caso Podemos modificar También la ubicación De los muros Y ajustar Y ajustar Rápidamente Cualquiera De los elementos Como verás Los elementos Contiguos Se moverán Junto con el Elemento Que hemos seleccionado De manera Que no perderás Continuidad En este caso Obtenemos Un sanitario Y un closet Más o menos Del mismo metraje Supongamos Que deseamos Darle Mayor espacio Al closet Puede suceder Incidentes Como este En el que nos Indicará Que la puerta Está siendo Intersectada Y que no podemos Moder el muro Aquí tendremos Dos opciones Podemos Eliminar Esa puerta O podemos Regresar A la opción Y simplemente Arrastrar De esta manera Hemos ganado Algunos metros En el closet Podemos revisar Las opciones Rápidamente Y modificarlas Sin tener Que redibujar Todo el plano Arquitectónico Por lo tanto Será muy útil Para generar Cambios Importantes De esta manera Podemos Modificar Todos los elementos Que encontraremos Lo mismo ocurre Con las puertas Podemos Podemos desplazarlas Rápidamente O simplemente Indicar La posición Que deseamos Como verás Esta vez Esta Ayudará Mucho A manipular Los proyectos Y generar Precisión Aun cuando Empecemos Dibujando Con un bosquejo O simplemente Trazando La forma Del plano Arquitectónico El cual Podremos Moldear Y ajustar Rápidamente Vayamos A una vista En sección Desde aquí Podemos Ajustar Rápidamente Los elementos De la misma Forma En la que Lo hicimos Anteriormente Recuerda Que Revit Te notificará Siempre que Exista Algún problema Con los cambios Que estás Generando De manera Que será Muy rápido Generar Estas Modificaciones Y verlas Proyectadas En cualquiera De las vistas Disponibles Podemos Hacer Los ajustes También Sobre la vista En 3D Ya puedes Imaginarte La gran Flexibilidad Que esto Le otorgará A tus proyectos Y lo fácil Que será Generar Un flujo De trabajo Óptimo